Y recientemente en The Latine nos estuvimos dando tips de lo último de la moda para aquellas damas que están en casa. Pero en esta oportunidad vamos a ofrecerle tres opciones de día y de noche a esos jóvenes que nos están viendo. Y usted puede lucir fresca, se puede sentir cómoda y sobre todo lucir a la moda. Tiffany, un besito. A ver, me encantaría que nos hablaran del primer look que puede ser de mañana y puede ser para la noche. Cuéntame. Gracias. Estamos muy emocionados. Gracias, Gaby. Estamos emocionados porque la nueva moda de otoño son los jeans salpicados con pintura metálica. Estos nuevos jeans son fantásticos porque el color viste un poquito más a la persona. Queremos mostrar las diferentes maneras de usar estos jeans de día y noche. Durante el día queremos usar las blusas debajo de los hombros con mucho look de flores y mostrando los jeans. Me parece súper fashion y recuerden de la moda lo que le acomoda. Es por eso que vamos a ver la segunda opción. ¿Qué me puedes hablar de la segunda opción? Que la veo más como para un domingo súper relajado, ir de shopping. Cuéntame la segunda opción. Bueno, como te había dicho, este nuevo look de otoño estamos agregando más tela. Entonces, olvídense de la tela larga o las telas muy cortas. Este look se llama midi. Estamos alargándolo para un look que puedes usar de día y de noche agregando una blusa o una chaqueta de jean. Ya sabes, sass it up a bit. Sexy también. Me encanta. Ahora vamos para la tercera opción. Recuerda que son look para mañana y para la noche. Cuéntame del tercer look. Fall is all about... Para otoño estamos agregando muchos detalles con huellas de animales y de flores y blusas con gargantillas que son muy sexy. Esta falda es negra, como puedes ver. Me parece fabuloso y ahí lo están viendo en pantalla. Estas diferentes opciones de moda para que usted, que somos jóvenes, nos queremos sentir frescos y al mismo tiempo súper confiados. Así que estas prendas son lo último de verano. Tome nota y papel para que luzca divina en este verano. Continuamos con más.